¡Vámonos, BD! Este debe ser el lugar al que Santari Kree quería enviar a sí. La llave de Tannalor quedó sellada hace siglos. ¿Funcionó? Parece que la antena se está encendiendo. Hora de obtener respuestas. ¡Vámonos! 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 Bienvenida a Tannalor. Es hermoso Recuérdame no dejar que le pongas nombre al siguiente mundo que encontremos Dale tiempo Al principio yo tampoco te caí muy bien Y sigo dudando Es difícil creer que este paraíso estaba oculto justo al otro lado del abismo Acompáñame, quiero enseñarte algo El prestigioso caballero Jedi Da Ganguera es mi escolta en un mundo inexplorado ¿Cómo podría decir que no? Sin tener tu guía jamás habría logrado llegar aquí de una pieza Ten cuidado O alguien podría pensar que ahora eres humilde La fuerza es intensa aquí Justo lo que te dije Construiremos el templo aquí Sí Estaba pensando lo mismo Es sencillamente maravilloso Sí, es perfecto He visto la galaxia Santarí Y hay muchos mundos a los que la luz de los Jedi no llega Le pediré al alto consejo que entrene aquí a los nuevos En Tannalor Pero acceder puede ser muy complicado Y si algo no sale bien Nuestro templo será un bastión para la orden Aquí en la frontera galáctica El abismo bloquea las comunicaciones Tenemos que invitar a un miembro del consejo Jedi para que lo vea en persona Llevan horas ahí dentro Los miembros del consejo no son conocidos por sus juicios precipitados Especialmente el maestro Rancisio Ni siquiera mi duelo con Gendai tomó tanto tiempo Al final ganaste tú Sé paciente No es uno de mis puntos fuertes Si quieres enseñar a los jóvenes será mejor que aprendas Yo creo en ti Y el consejo también Confía en ellos Harán lo correcto ¿Qué ocurre? Adviértenes a los demás Nos están atacando Tú no estás aquí No deberías estar aquí Suelta a mí Por favor Tú no eres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? Te vi. Soy Kal. Kal Kestis. Y tú debes ser da ganguera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas cambiaron con tu desaparición. Un Lord Sith corrompió a la república. La convirtió en un imperio. Destruyeron la orden. Y se dedican a cazar a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Podemos enfrentarlos. Juntos. No. 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 Sí, he regresado. La Orden ya no está. Debo regresar a Tannalor. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo terminaste aquí? Nos invadieron. Los contuve mientras pude, pero... eran demasiados. La batalla fue horrible. Aún así no pudieron vencernos. Aún no. Solo lo hicieron cuando el Consejo Jedi dio la orden de abandonar Tannalor y luego se negaron a contraatacar. ¿Se rindieron? Así es. Fue mi descubrimiento. Era mi hogar y esperaban que simplemente lo abandonara. Tagan, espera. Me negué a obedecer y me traicionó la persona en quien más confiaba. ¡Alto! ¡Pero qué hiciste! 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 ¡Levántate, pelea! ¡No sales nada de la fuerza! Oye, amigo. ¡Miserable! ¡Qué antifrida! ¡Bardi! Eso es todo Oye, amigo, un estimulante Un significante ¿Para qué lo hiciste? No has madurado, ¿eh? Esa miserable orden Lamentaré que me traicionaron Y abandonaron Tánaro Esto es poder de verdad ¿Eso es todo? ¿Qué ha sucedido? Estás asustado Lánzalo Necesito un estimulante ¿Qué ha hecho? Nada Asustado Paz No has madurado ¿Qué debil eres? No van a volver a encerrarme Te atreves a enfrentarme ¡Para! No soy tu enemigo Solo quedamos nosotros ¿Qué te sucedió? Reibis Debí haber sabido Que no me dejarías ir tan fácilmente ¡Aguarda! ¡Aguarda! La llave a Tánalor ¿Cris se habrá referido a Dagan? ¿Cómo pudo confiarle Tánalor a alguien como él? Claro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Depositó mucha fe en él. Al menos no tuvo que verlo caer al lado oscuro. ¡Suscríbete! Pero qué buena vista, ¿no, amigo? Me pregunto si Grease y Boat ya arreglaron la mantis. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo podremos salir de aquí? Calma. No te haremos daño. ¡Movámonos! ¡Mira lo que encontramos! Ahora podremos avanzar más rápido. ¡Gracias por ver el video! Apuesto a que podemos despejar la puerta con un empujón de nuestro nuevo amigo. ¡Vamos! 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 Un reptador de las arenas, ya sabes lo que significa. Los yaguas no pueden estar lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que la mantis volvió a la acción. ¡Vamos, BD! Reunámonos con ellos en la pista de aterrizaje. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás como nueva? ¡Sí! Ese cantinero mecánico es un trabajador milagroso. Pero dime, ¿encontraste la llave a Tannalor? Ah, es complicado, pero la hallaremos. Monk me contó lo que ocurrió mientras estuve dormida. Pensar que ya no existe la Orden Jedi tuvo que ser terrible para ti. Sí. Todos sufrimos mucho, pero después de todo, debemos perseverar, Kal. ¿Qué podríamos hacer si no? Así es. ¿Hay espacio para una más? Yo mejor me quedo, pero si necesitan mi consejo, estaré en la cantina. Soy afortunada por haberte conocido. Kal Kestis. Encontré algo ahí afuera. Ah, sí, ¿encontraste otro holoclon? Un Jedi, de la época de la Alta República que se preservó en Bacta. Dagan Guerra. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Él me atacó y huyó con los piratas del caos. Era él a quien buscaban. Dice que los Jedi lo traicionaron. Y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chico? Tan, Alor. Es real, Gris. Está en alguna parte del abismo. ¡Ah! ¡Eso es imposible! El abismo se come cualquier nave que se acerque. La República encontró una forma de acceder hace siglos. Por eso construyeron esa antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar durante siglos. Si supieras cómo cruzar el abismo, podrías desaparecer. Por completo. Sin piratas del caos. Sin cazarrecompensas. Sin el Imperio Galáctico. Hablo por hablar, pero eso sí suena como un lugar al que alguien podría llamar hogar. Sí. Sí, podría ser un hogar. Baja los pies de allí. Bien. Voy a volver a la cantina. ¿Sabes, Gris? ¿Necesitamos un piloto real? No lo sé. Yo... No sé. Veo que lo hacen bien solos. Aunque podrían limpiar el tejido de Potoli de vez en cuando. Nadie conoce la Mantis tan bien como tú. Nadie lo hace. Oh, Cal, yo... Lo siento. Esos días son cosas del pasado. No puedo ni sujetar bien unas cartas. Sé que las cosas no son como antes, pero... No creo que pueda ser esto sin ti. ¿De verdad piensas eso? Así es. Bueno, supongo que podría dejar a Monk a cargo de la cantina. Al estilo, Gris. Eso es. ¿Y tú? No creo que haya muchos créditos en juego. Cal, esto es mejor que unos créditos. Imagina. No tener ninguna preocupación. Un lugar seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien conoce un mundo Jedi perdido, a ese es Sir. ¡Yedda! ¡Es hora de hacerle una visita a esa mujer! Bien. Voy a preparar algo de comer antes de irnos. ¡Gracias! ¡Volvete! 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 Gracias por ver el video.